Acá a mis espaldas tenemos el monumento de la bandera, llegamos a Rosario, pero no nos vamos a quedar acá. ¿Dónde vamos? Vamos al barrio de Las Flores y vamos al barrio de La Tablada. Barrio de los monos, barrio de los alvarados. Vamos a meternos en el territorio. Bueno, acá lo que estamos haciendo es ingresando al barrio Las Flores. En el barrio Las Flores los conocidos son la familia Cantero. Esta es la zona donde todo el mundo te habla de que si entras no salís con vida. Por el momento la tenemos. Este es uno de los lugares donde todos hablaron. Acá nació el viejo, el pájaro, el monchivo, toda la gente esa que nombran. El guille de la banda de los canteros es acá. Este es el lugar. Bueno, esto sería lo que todo el mundo te dice el territorio narco. Hoy quedamos que nos vamos a encontrar con dos personas. Una, un sicario. Te digo la verdad, yo soy sicario. Voy a buscar a la persona y mato a la persona que está encargada de ver el trabajo. Y después todo el mundo habla del gatillero, los pibes gatilleros. ¿Qué son los pibes gatilleros? Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar, tener un mano a mano con uno de ellos. ¿Qué es lo que hace el gatillero? Tira tiro. ¿Qué qué? Tira tiro. Tira tiro. Sí. ¿Y por qué tira tiro? Porque quiero plata, me gusta la plata. ¿Te gusta la plata? Sí. Vamos a conocer el barrio La Tablada, de los Funes, de los Alvarado y de todo ese clan. Veremos con qué nos encontramos. Acá estamos entrando al barrio La Tablada, de Rosario. Territorio de René, de Lala, de Esteban Indor Alvarado. Este es el territorio de ellos y te lo vamos a mostrar. Este es el pasillo más allanado. Es uno de los lugares centrales donde se manejaba o se maneja el tema de la venta de estupefacientes. ¿Qué es lo que está pasando con el narcotráfico en Rosario? ¿Por qué no se termina la muerte? Y por ahí lo que está pasando es que todos ya lo ven. Que hay muerte por el tema de la droga, de las bandas, que hay una facción de un lado, una facción de otro lado. Y la guerra es por eso. ¿Cuántas bandas tiene Rosario hoy? Porque, a ver, todos si hablamos de Rosario siempre terminamos hablando de Alvarado, Los Canteros y no tenés mucho más. ¿Es solo eso, narcotráfico en Rosario? Están esas personas, pero también hay otro grupo de células que tienen, por ejemplo, el Esteban tiene los FUNE, René, son todos aliados de él. Y ellos tienen su gente también. ¿Qué poder tiene hoy Guise Cantero o Indor Alvarado? ¿Qué poder real tienen acá en Rosario? No, el poder que tienen es casi similar. Guise un poco más. Porque se respeta de otra manera. Guise, que la gente por ahí, o Alvarado, la gente como se maneja ellos, que por ahí lastiman mujeres, chicos. ¿Cómo lastiman mujeres y chicos? ¿Quiénes? Y por ahí los FUNE se dedican a todo eso. A pegar a las mujeres, a los chicos, todo, lo que se hacía. Hoy, en tu vida, ¿sí? En tu vida personal, ¿de qué laburás? Te digo la verdad, yo soy sicario. ¿Sos sicario? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un sicario y un gatillero? Yo cobro otro monto de plata, hago las cosas como tengo que hacer, no voy a tirar una pared, ni a un auto, ni... Voy a buscar a la persona y mato a la persona que está encargada del trabajo. ¿Cuánto sale, por ejemplo, conseguir un sicario acá hoy en Rosario? El sicario real es el que mata. O sea, el sicario real ya tiene un monto de 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos, hasta más, según la persona que tenga que matar. No es lo mismo matar a uno que vende, que está bolseando, que esté cuidando, que al jefe, a la cabeza. Cada uno tiene un precio. ¿Y cómo se te contrata vos? Bueno, ya saben, yo tengo conexiones por ahí con... Yo vivo de esto y tengo conexiones con todas las bandas. ¿Cómo que vos tenés conexiones con todas las bandas? ¿No es que el sicario es solo de una banda? No. Yo no, al menos. ¿Cómo no? ¿Y cómo es eso? Yo he trabajado para el Esteban, en el hecho, para la gente que supuestamente lo ha mandado Guille. Para Guille también, y para Paz, para... Supuestamente. Con Guille nunca hablé porque no hay comunicaciones, no tengo cómo comunicarme por ahí con Guille. Son gente que por ahí han mandado o vienen de parte de él. Viene uno y te dice, escúchame, necesito que matés a tal mujer porque, no sé, es mi germo y me está engañando. ¿Qué haces? Te digo, te pongo 10 lucas verdes arriba de la mesa. ¿Qué haces? No, no lo hago por el código, porque no matan mujeres ni chicos. Es decir, eso no se negocia. Al menos yo no. Todos lo hacen acá, hasta por 50 mil pesos, matan mujeres y criaturas. O tiran porque tienen miedo y terminan ligando gente que no tiene nada que ver. ¿Cuánta gente te tocó terminar con su vida? 11 personas. ¿Y podés vivir? Sí, se vive. Estás acostumbrado a vivir así. Voy, hago, ejecuto lo que tengo que ejecutar y ya está. Y listo. Cobro mi plata y ya no me interesa, trato de no pensar. ¿Tuviste que pagar alguna vida de las que quitaste? Me refiero a pagar en sentido cárcel. ¿Te tocó? Sí. Pagué, pero no pagué, porque no el final del proceso. Es decir, alguien agarra un billete para que vos te vayas. No es que saliste cumplido. No, no, cumplido no, porque no se encontraron las pruebas suficientes, nada más. Bueno, pero eso sabemos bien claro. Sí, un arreglo siempre tiene que haber. No para que te enoje, pero te pregunto bien. ¿Vos tendría que estar detenido todavía o no? Sí, pero la justicia es así. A veces falla para uno o para otro. Pero imagínate por ahí cómo está Guille, que está en un lugar solo, aislado, que no hay comunicación. Por eso te digo que yo por ahí no puedo comunicar con esa persona, pero manda gente de parte de él. Y del otro lado está el Esteban, los Funes, todos juntos. ¿Cómo que están todos juntos? Están en el mismo pabellón. Para. Eso lo sabe todo Rosario, lo sabemos todos. ¿Cuándo fue tu última? Yo no te puedo decir trabajo porque para mí no te puedo mentir. No es un trabajo matar a alguien. Porque para mí sería faltar el respeto al tipo que va al puerto a laburar a las 5 de la mañana. Si bien entiendo, no quiero problemas, me quiero ir tranquilo de acá, yo no lo veo como un laburo. Pero, ¿cuándo fue tu último trabajo? Yo por eso sí lo veo como un trabajo porque yo tengo que cumplir horario, tengo que levantarme temprano, tengo que seguir una persona. Es un trabajo. ¿Las pistolas que se alquilan, se compran, se roban y quedan? ¿Cómo es? No, en el momento que te la dan para hacer el trabajo, la tenés que volver y en el momento que vos podés tener tu pistola, si vos querés. Cuando te dan el trabajo, te dan las cosas. Te dan movilidad, auto, lo que sea, lo que vos necesitas para hacer el trabajo. ¿Te contrató algún policía, algún político, algún juez, algún fiscal, más allá de que el mundo narco te pueda contratar? Un político me contrató. Ah, pa. No, te voy a preguntar quién, es obvio. Buenos Aires, Santa Fe, conocido, no conocido, alto, un cargo alto. Santa Fe. ¿Y lo hiciste? Hicí. ¿Por qué fue? ¿Por la vida política, por el mundo político o por algo privado del personal de él? Por una mujer, pero después te lo digo. ¿Por una mujer? Sí. Después te lo voy a contar solo, no en el caja. Ataque a balazos a la fiscalía. Un testigo del juicio caratulado como los monos fue acribillado a balazos. Ey, Lampa. Ey. Escuchá, pero dale, dale a la pared, o no. Si ahí está yendo el guacho, yo te paré acá en el coche, acúmpa. El gatillero acá en Rosario, ¿por qué se lo conoce? ¿Qué es lo que hace el gatillero? Tira tiro. ¿Qué, qué? Tira tiro. Tira tiro. Sí. ¿Y por qué tira tiro? Porque quiero plata, me gusta la plata. ¿Te gusta la plata? Sí. Bueno, pero que le da a la pared, que no le va a querer a la ventana o ni a la puerta. Cacho, escuchá. ¿Escuchaste? Sí, tres tiro. Sí. Son muy pibes, ¿qué edad tenés? Yo, 20 años. 20 años, ¿no te parecés? Parecés más pibito. ¿Y cuánto haces que te dedicas a tirar ráfagos o gatillar? De los 16 años. ¿De los 16 años? ¿Y por qué empezaste? Sí, porque perdí a mi vieja. A mi papá nunca la conocí. Y por eso. Y no tengo nada que perder. ¿Fuiste a la escuela? No. ¿Quién te capta? ¿Cómo te capta para que entres al mundo este? ¿Cómo te convencen? La plata. ¿La plata? Sí, me convence la plata. ¿Cuánta plata podés hacer en un día? Sí, 100 lucas. ¿100 lucas? Sí, sí. Pero, ¿cuántos hechos tenés que hacer para 100 lucas? Sí, capaz que 2 o 3. ¿Cuánto te pagan por hechos? Sí, capaz que ahora tengo que ir, 20, 25. ¿Y qué, tenés que ir a matar a una persona o tirarle tiro frente a la casa? Tira tiro. ¿Tira tiro? Sí. ¿Y qué quiere decir tirá tiro? Matillero. Está bien, pará. ¿A vos te dicen tenés que tirarle al frente a una casa o te dicen tenés que ir a matar a alguien? Y los que me digan, si venés que ir a tirar, te voy a ir a tirar. Tengo que ir a matar y a matar. ¿Y en qué varía? ¿En el precio? Sí. ¿Y cuánto cobras una muerte vos? Y yo, 50 palos. ¿50 palos? Sí. ¿Qué sería? ¿50 mil pesos o 50 millones? 50 mil pesos. ¿50 mil pesos? Pero vos entendés que destrozás una familia, ¿no? Sí. ¿Y no te importa? No me importa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tengo nada que perder. Sí que tengo que perder. Es mar de la vida. Y bueno, pero si ya te jugás. Si a vos mañana te vienen y te ofrecen un laburo, te digo, te pago, yo qué sé, 100 lucas por mes, para un trabajo en blanco, no sé, ayudando a tirar cable, tenés en el canal, ¿no te sirve? No. ¿Por la plata no te sirve? No. Me gusta la maldad. ¿Eh? Me gusta la maldad. Matá, te la tiro. ¿Te gusta la maldad? Sí. ¿Consumís? Sí. ¿Y cuando vas a hacer estos hechos, consumís también? No, de cara. De cara a que de sicareta, que no consumiste nada, vas consciente de lo que estás haciendo. ¿Y vos no pensaste que en ese rafagazo que tirás podés matar, yo qué sé, a una criatura, a un papá, a una mamá, a alguien que nada tiene que ver, con nada? La pienso, pero, y bueno, sí, es por la plata. ¿Vos tenés fierro? Sí. ¿Qué tenés? Una metra y tengo que hacer un hecho ahora. ¿Tenés que ir a hacer un hecho? Sí. ¿La metra cuál es? ¿Querés que te la muestres? Sí, obvio. ¿Tiene silenciador? Sí. ¿No tiene municiones, no? No, ¿por qué te convocar? ¿Puedo tocarla de la base? Sí. Estas son las típicas que se ven, de que pasan y ametrazan las casas. Sí, exactamente. ¿Y vos hoy tenés que ir a usar esto? Sí. ¿Y vos sos consciente, amigo, que podés perder la vida? Sí, pero, y bueno. ¿Y si te cruzan a la policía y con esto, qué hacés? Y lo agarreo. ¿Lo? Lo agarreo. La máquina que da para que me agarre. ¿Puedo decir que te da para tirotearte con la policía también? Sí, sí. Es la mía o la de ellos. Si yo caigo en cana, caigo en cana. Si le tiro a ellos y zafo. ¿Y si te matan? Igual. Si no hay nada que perder, te estoy diciendo. Yo te juro por Dios, no puedo creer. Vos sos una criatura, amigo. No te creo, le dan primero. No te voy a mentir. Y tenés una metra en la mano. Así es corta. Sí, sencillo. ¿Cuánto te pagamos que lo agarre hoy? ¿Que es matar a alguien o tirotear casas? Tirotear casas. ¿Por qué se da? ¿Vos para quién laburás? ¿Te contratas, te llaman, te llama uno, te llama el otro? Él me llama uno, me llama el otro. ¿Y a vos no te importa? Para quien sea. Mientras que te da plata. ¿En qué gastas la plata? Llanta, visera, droga, caravana. Llanta, visera, droga y caravana. ¿Eso es tu vida? Sí. ¿Qué pensás para el día de mañana? ¿Qué querés ser? Nada. Seguir en la misma. ¿Mataste gente? Si querés me lo contestás, si no no. No te lo voy a contestar. ¿No me lo vas a contestar? ¿Te han ofrecido droga en vez de plata para hacer un rubro? Sí, y la saité también. ¿Y qué haces con esa droga? Me la tomo. ¿Vos la vendés? No, me la tomo. ¿Cuánto vale tu vida? Mi vida no vale nada. Tu vida no vale nada y la mía vale 50 lucas. Sí. A mí lo que me queda claro es decir, que si viene alguien y te dicen, che, hay que darle, tomar 50 lucas, hay que darle al pelado ese morochito, venís y me matás por 50 lucas. Sí, yo sé. ¿Y por tu cabeza no pasa que yo dejo hijos atrás, mujer, todo? No. ¿Cómo dormís a la noche? No, a ver. ¿Porque te agilas? Sí. Yo no puedo dejar de mirar una metra y ver que la metra es casi más grande que vos. ¿Entendés? Sí. ¿Y esa qué? La compraste, la robaste, la ganaste. ¿Cómo será un pibito a tener una metra? Tiene que hacer leche y devolverla. Ah, esta no es tuya. No. Es decir, vos haces el hecho y la tenés que devolver. ¿Y si la perdés en el hecho? Y bueno, después ya tenés que hacer plata para pagar. Ah, la tenés que pagar. Y para mí que sí, yo no quedo viendo nada a nadie. Las pistolas, las municiones, ¿de dónde sale todo eso? Estás drogado, ¿no? Sí. Sí, me doy cuenta. ¿Y hoy me decís que tenés que hacer un hecho? Sí. Pero estás drogado, no podés todavía. Pero qué, a la noche. Ahora yo llego a mi casa y no he puesto a dormir. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Pensás en lo que vas a hacer esta noche o ni cabida? Pienso, pero ni cabida la ve. Salí y lo hacés, agarrate 50 lucas. Vuelvo a mi casa y sigo de gira. Y seguí de gira. ¿Esa es la vida de un gatillero? Sí, para mí que sí. Y cuando yo te digo el tema de si te interesa cambiar, ser alguien en la vida, no vivir del mundo de lampa o de ser un pibe gatillero, ¿qué me dirías? Ya está, amigo, no quiero dolor más. No quiero dolor más. ¿Le puedo cortar la cámara? Sí, ya te lo corto. Sí, tranquilo.